La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Por eso contamos con profesionales especializados, los cuales operan cada una de las máquinas, sacando el mayor provecho de ellas, optimizando tiempos de setup y producción. El valor agregado que ofrecemos gracias a esto son tiempos de entrega más cortos, haciendo de Concours Mall líder en el mercado mundial. Para Concours Mall la mejora continua es un objetivo permanente, por ello invertimos en maquinaria para aumentar la capacidad de trabajo, lo cual nos permite ser versátiles y competitivos en el mercado actual. Gracias por ver el video. La calidad es nuestra mejor garantía. En Concours Mall tenemos iniciativa para la innovación. Todos nuestros esfuerzos van dirigidos hacia la misma dirección. Elevamos nuestros estándares y damos resultados extraordinarios. Hay un solo jefe, nuestro cliente. Para Concours Mall completar una venta es importante, pero nuestro verdadero objetivo es lograr la fidelidad de los clientes. Gracias. 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 Gracias.